Venga, 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 cumpleaños, feliz cumpleaños, venga, feliz Ahora contamos a los carameluches lo que le ha pasado, hola rubia, hoy es el cumple de mi papi Cosita bonita se hace mayor, buenas tardes carameluchis ¿Qué pasa preciosuras? ¿Cómo lleváis el día? Espero que muy bien Y yo aquí con cara de medio recién levantada, bueno, me he dado un esto de maquillaje porque me he duchado y me he secado el pelo O sea, me he secado, me he lavado el pelo que lo tengo todavía medio mojado porque me acosté la siesta con el pelo mojado Y como a mí se me tarda tres siglos en secarse el pelo, pues todavía lo tengo, pero mirad, este es mi pelo natural Este desastre, ondulado, aquí, este es mi pelo natural, se me pone así, se me pone así Y nada, carameluchis, aquí estamos, mi suegri, mi cuñado y el ay haciendo sumas y restas de 11 cifras Y el ayo de 11, de 11 Mi cuñado es profe y está ahora aquí dándole clases a el ayo Y qué os iba a decir carameluchis, que os actualizo porque no hemos estado grabando, hoy es martes, ¿no? Sí, ayer no grabamos y bueno, ayer estuvimos en el médico porque me seguía el dolor, bueno, se fue a peor Así que decidí a mi médico de cabecera, a mi médico de familia para que me, no sé, me recetase algo O me derivara, me derivara al médico de digestivos o tal Total, que nada, me estuvo haciendo unos análisis médicos, unos exámenes médicos Y me dan el resultado, creo que mañana o pasado Y nada, me los hizo ella y tal, y tengo que esperar Así que porque ella, no, que cree que en los análisis que me hizo dará lo que es Así que podrá mandarme tratamiento, así que tengo que esperar Tengo que esperar a mañana o pasado Ojalá me salga ahí lo que sea porque así no tengo que estar pensando más en el dolor Y además así ya pues me manda tratamiento y se acabó el chimpón Me voy a Las Vegas bien, que si no, que nos vamos a Las Vegas el viernes Por lo menos que me vaya ya con la medicación En tres días O en dos Tres Pero cuatro para que os quede Que me tarda esto Me voy a comer Y hemos estado merendando Que mis sogros han comprado hoy donuts esta mañana Carabeloches, era... Uy, que tengo unos pelos Era para haberlo grabado Se van Y va a caer una increíble Pero se van andando hasta el supermercado Porque dice, ma, vamos andando despacito patatín patatán Se cogen, se van andando Y... Y resulta de que... De que mi sogro lleva unos paraguas Pero digo yo Me va a pillar una De repente vi que empezó a llover Salí con el coche corriendo Digo, porque es que se van a poner perdiditos Perdiditos Me vi con el coche corriendo a buscarlos yo en pijama Yo en pijama con unas pintas Y me los encuentro por el camino Elaya llorando Aunque decía que le daba miedo Que le cayese un trueno No No Era de la tormenta Porque dijiste que te podías salir por la nariz Y no hay miedo por eso ¿Quién lo dijo? Te entré por la nariz ¿Quién dijo eso? Tú Yo Y puedes coger la fiebre del orangután Eso ¡Uy, por Dios! Eso era con la tormenta de arena Eso era la tormenta de arena No, era tormenta de arena Uy, por Dios La fiebre del orangután Era un pequeño truenecillo Un pequeño truenecillo Ella decía que le daba miedo Porque el trueno le podía caer encima Del paraguay y de las trocutas De verdad, todo el mundo te hace unas películas Total, que venía llorando Y mami al rescate Mami al rescate La escuchó Le dio la señal de mami osa Y fui en su búsqueda Y fui en su búsqueda y me los trae Pero tenías que ver el cuadro Mi suegro para atrás del toco en el paraguay Vamos, ahora Mi suegro con la caja de donuts Esta pedazo de caja de donuts Sin taparse ni nada Y Miguel y el aya corriendo para adelante Y el aya Vaya son Menos mal que fui Si no, todavía están por ahí perdidos Vamos Y nada, aquí estoy terminando de subir el vlog de mañana Y ahora estamos esperando a que venga Fran Para ir al Chandler Fashion A comprar Me gastan más dinero, básicamente Seis Yo tengo Yo, o sea, necesito comprarme un bolso Que el otro día vi unos cuantos en el En el Forever 21 Y en el H&M Pero como soy tan indecisa De la vida Soy la persona más indecisa Para gastarse dinero O sea, yo como sea algo Que valga más De 20 dólares Me duele en el alma En el corazón Yo no lo puedo evitar Entonces me cuesta Tiene que ser una decisión Y el bolso valía 34 dólares Y era como Ay, Dios mío ¿Qué hago? ¿Me lo cogo o no me lo cogo? ¿Verdad? Tuve el bolso Y el hermano es muy bonito Sí Lo puse de 20 maneras en el brazo Así No así No asá Ay, Dios mío Digo, mira, me voy Y voy a pensármelo Y después entré en el H&M Y vi otros que me gustaron Y digo, mira Voy a pensar a ver si quiero El de antes Madre mía Yo soy caramelucho Y de agarrapa Esas cosas O sea, yo si es algo baratito No me cuesta Pero como sea Más de... Bueno, es más Creo que no tengo ningún bolso De 30 dólares No tengo ninguno No, suma Suma No tengo Fase mi primer bolso Caro Caro, caro Si me escucha la que se compra Los bolsos de 300 dólares Eso sí que mira A mí me pueden salir Los euros O los dólares Por las orejas Me pueden salir Los euros Los dólares por las orejas Que yo no me gasto 300 euros O 300 dólares En un bolso Eso Vamos Me duele en el alma Me duele en el alma Me lo puedo gastar En una cena Me lo puedo gastar Bueno, en una cena tampoco Pero quiero decir Si va mucha gente Así en plan Que cada uno veinte dólares A lo que me refiero Que me puedo gastar En un viaje En algo así Pero en un Algo material 300 dólares No, que va, que va Es que ni aunque me sobre Ni aunque me sobre Porque Si me sobra a mí Seguro que a alguien de mi familia No le sobra O sea, que No, 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 no Lo justito Ya 34 me lo estoy pensando Ahora que estamos aquí hablando Ahora que estamos aquí hablando Igual no me lo cojo Es muy pesada Es muy pesada Yo coge este Lo coge del oye Ya que no Voy a verlo otra vez Voy a verlo otra vez Se lo puso de 50.000 millones de maneras Y al final lo dejó allí En la estantería Y Fran me dice Pero no te lo vas a llevar Y me dijo No, ya iré otro día Ya iré otro día Al Charler Fashion Que hay más bolso Así que no prometo Nada que me venga con el bolso Es que Yo quería que entrase el portátil Que ahora que lo estoy mirando Yo creo que sí entra El que vi en el Forever Este bolso Este bolso En el primero En el primero ¿Tú crees que no? No puedo Voy a tomar las medidas Es que el portátil es pequeño Entonces la cosa es Que me lo coja Y me pueda llevar el portátil Dentro del bolso Si acaso Cuando viaje en avión O lo que sea Que me valga de bolso Que me entre Vamos Que entre el portátil Pero yo creo que sí Es que este portátil Es muy chiquitito Qué hermoso Era por arriba Redondito Más estrés Sí Eso sí Eso sí puede ser Pues no sé Carameluchis En fin Que ahora Ahora nos vemos otra vez Me voy a hacer algo Con estos pelos de loca Que tengo Randy Hola los carameluchis Hola Carameluchis La cortina Está medio abierta Fierta la cortina La cortina ¿Qué estás haciendo Francisco Antonio? Ya nos convenció Y está abriendo Un juguete Nueva pieza Para su colección No puede ser Más friki Mi niño No puede No sé Donde vamos a meter Tantas figuritas En la casa nueva Vamos De verdad No lo quería abrir De la caja Mira carameluchis Venía En esta caja Y la quería dejar así En esta caja En esta caja Es que ni se veía Por dentro De verdad Igual le tienes que echar Un poquitín de loctita Ahí para pegarlo No ¿Que no? A ver Los que vayas visto O la dragón Saben quién es Este personaje Los que no vayas visto O la dragón Dirán este quién es Que la hayas de cuidado Sí Fran Cambiate que nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Qué pasa? Le robo la cámara a Noé Cuando llegamos del curro Vamos a entrar en una tienda Que ya muchos conocéis Se llama Hot Topic Es más barato ¿Y más barato? Sí Y coge una y otra Ah bueno Igual, ¿verdad? No, coge una y otra 50% Igual 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 Sí Sí Es una tienda friki Muy chula Madreña Salopops ¿Qué es la tienda? Edición limitada Solo 1500 pincel Sí Ya, chaval O sea, la camiseta de Pops Star Wars Palpella Soy tu padre Y ahora, venga Te quiero a aquel Aquel de arriba Esto lo chaval Mira Qué exagerado Vamos Celaya, ponte el gorro de seta Por favor De Mario Bros Con la caja llena de sangre ¿Tienes trece? Sí Pues nada Ya hemos salido de la tienda Cosas Algunas cosas interesantes Como el Harry Potter De pop Exclusivo de la tienda Muy chulo Pero poco más Poco más Un poco carilla Respecto a La de Arizona No hemos comprado nada Ya, corpiño Tipo Wonder Woman Sabía regalarme Aquí hay uno gracioso Star Wars Corpiño Star Wars Ofalda C3PO ¿Qué la has comprado? Rencogiendo ahí Sacando la cámara Le estaba enseñando a Fran El bolsito que me he comprado Le compro este bolso Y unas camisetitas Pero ya Es que tengo que hacer un haul Para mi otro canal Porque tengo ya un montón De cosas acumuladas Así que prometo Que mañana lo grabo ¿Te has visto nada En los zapatos? No No Son muy duros Son muy duros Son muy duros Muy duros Es que en verdad Forever tiene tanto que duros He comprado la misma camiseta En todos los colores De verdad Soy más de Salte Porque es la más barata Vaya Te he comprado una Tres dólares más ¿Cómo te he comprado una? Por otra Y cambio No, porque es que en verdad Sam la probé el otro día Y me queda súper bien Y para el 3 de día Bueno, no También para el fin de semana Te lo pones con un collar bonito así Y vas chiqui y así ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que haces? ¡Alfredis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alfredis! ¡Y no hay McDonald's! Es que se ha encontrado un pepinillo Y no le da la flecha en el pelo Creo que sí ¿Para la derecha? ¡Grabale el momento pepinillo! ¡Para la izquierda! Es que no... ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Para la derecha! ¡Eseñale lo que le has comido! ¿Qué has comido? ¡Un pepinillo! ¡Un pepinillo! ¡Un pepinillo! Dice que no come más en el McDonald's en su vida No, esto lo ha dicho He tenido que escupir media comida que me estaba masticando yo ¿Dónde la has escupido? ¿En la calle? No, aquí en el vaso ¿En el vaso de refresco? Pero en el de ayer ¡Ah, vale! ¡En el propio! ¡Qué madre! ¿Dónde se lo va a la vida? ¿Dónde vamos a comer? ¿En el...? ¡Freddy! 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 Y ahora canta la canción ¡Queremos comer, 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 comer en el Freddy! ¡Sí! ¡No comas en el McDonald's! ¡No comas en el McDonald's! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No comas en el McDonald's! ¡Ah! 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 Mira, Fran! ¡Tú lo puedes ver! ¡Es la llave de pinillo! ¿Vas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la cámara? ¡No! ¡Porque es asqueroso! ¡Es la llave de pinillo! Es verdad, de tu reputancia se va a ver aceptada ¡No! ¡Eso me da igual a ver! ¡Oh! ¡Mamito! Espera, primero lo besan ¡A ver! ¡Qué asco! ¡Eseñáselo a los carameluchis! ¡Ok! ¡Vamos al directo! ¡Que te van a dejar seguir! ¡Pero vamos, enseñáselo! ¡No! O sea, que era para la izquierda, básicamente ¡Sí, era para la izquierda! ¡A mí no me gustan los pepinillos! ¡Ah! ¿Lo has visto todo el mundo? ¡Me da igual! ¡Todo el mundo vomitando ahora! ¡Ah! ¡Eso lo tiras! ¡Sí, claro! ¡Eso es para ti! ¡Oh! ¡Eso es rojo! ¡Qué peste! ¿Quién se ha tirado un peor, ¿Laya? ¡Qué peste a pepinillos! ¡Qué peste a pepinillos! ¡Elaya a pepinillos! ¡Ey! 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 ¡No te he pillado viviendo eso! ¿Has pillado? ¡No! ¡Es una tortilla de camarones! ¡Qué parece una tortilla de camarones! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Mira! 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 ¡Verdad! ¡Ay dios mío! ¡Un besazo! ¡No me robes ni qué chiste! ¡No me robes ni qué chiste! Porque... ¡Sé que te lo curraste! Sí... ¡Esa ya da cuenta Irta granel guay! Es memes... O sea... Carameluchis memes o meme... Carameluchis memes? Creo que sí... A usted le voy a buscar. Le voy a buscar Fran. Sí, la verdad que se le ocurra a mogollón... Carameluchis meme A mi madre has hecho otro ¿Te ves? Sí Dice que tengo otra camisa ¿Quieres a mí para camisa? Hombre, cambia, no se lava Hombre, el que viene de viaje, el pobre El de gran hermano del señor no se lavaba ¿Te has hecho una mamá también? ¿Un meme mamá? Ah, sí, o de español Ah, sí ¿Speak español? Es buenísimo, ¿verdad? ¿A ver? ¿A ver? Dice... Y se va a quedar a España Má, a ver, a ver, a ver Oye, que me ha entendido, yo le he dicho Speak Spanish Ah, Spanish Se lo ocurra, se lo ocurra A mí me encanta Mirad el postre ¿Qué? El postre ¿Para mí no hay cuchara? A ver ¿Eh? No hay cuchara ¿No quieres? Ya me llamo No, pero también antes No quiero Carameluchis Voy a cerrar el vlog Aquí, aquí Aquí, insinilinamente Porque nos hemos puesto a ver A ver la serie de Bates Motel Y... Si no, luego se me va a ir la pieza porque ya es muy tarde Carameluchis Así que... ¿Nos vemos? Uy... Un... 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 Carameluchis Esa es... Está guay, está valesurio, ¿verdad? Y... Que nada, Carameluchis Que... Muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros Que si no, nos seguís en las redes sociales Por aquí... Por si nos queréis seguir Y que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros Nos vemos mañana en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque me voy a perder la serie Adiós Os queremos Adiós Adiós Y... ¿Qué pasa? Le robo la cámara no es Que va a llegar el curro Vamos a entrar en una tienda Que ya muchos conoceréis ¿Se llama Hot Topic? Está más barato No ¿Y más barato? Sí Y coge uno y otro Vamos al igual, ¿verdad? No, coge uno y otro 50% Igual Sí 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 Esa tiene friki Muy chula Gracias